Hay que subir pruebas de la relación a la plataforma y muchas personas que lo están dejando en proceso administrativo porque no suben evidencias a la plataforma, especialmente los esposos de los residentes y los esposos de los ciudadanos. Deben subir evidencias de la relación, fotos, conversaciones, remesas, seguros de salud en común, cuentas bancarias en común y todo tipo de evidencias donde esté el nombre de la esposa y el nombre del esposo. Muy importante, a pesar, señores, de tener hijos. A pesar de tener hijos, suba evidencias de la relación a la plataforma, además de los taxes del 2021, del peticionario y del fiador. Si la persona que le está haciendo el proceso a ella dice que no es necesario subir esos documentos, pues comuníquese con nuestra oficina que en nuestra oficina sí creemos que hay que hacerlo y lo hacemos porque ya tenemos por experiencia vivida de clientes que vienen de Estados Unidos cuando el abogado le dice a ella que no es necesario y le dan una 221G. Un proceso administrativo que eso es tedioso. Más dinero gastado, 2, 3, 4, 5, 6 meses y hasta muchas veces un año, señores, en espera. Así que evite un proceso administrativo. La manera de usted evitar un proceso administrativo es subiendo las evidencias de la relación a la plataforma subiendo los taxes del 2021 del peticionario y del fiador y subiendo el certificado de no antecedentes penales de su país y de cualquier otro país que usted haya vivido por más de 6 meses. Subí todos los documentos a la plataforma. ¿No debo llevarlo físicamente? La respuesta es no. Sí debe llevarlo. Debe llevarlo físicamente al consulado, aunque un oficial no se lo pida. Tengo tres divorcios. ¿Puedo llevar uno? No, llévenlos tres porque posiblemente el oficial le pida lo que usted dejó. Si usted tiene dos divorcios, llévelos dos. Si su esposa tiene divorcios, llévelos. Si su esposo tiene divorcios, llévelos. Matrimonio, divorcio, porque defunción también hay personas que su esposo se murió y debe llevar también, en vez del divorcio, el acta de defunción de esa persona. Hay que llevar toda la documentación, pero con esto no basta. También usted debe prepararse para su entrevista. En nuestra oficina le damos una charla, una pre-entrevista antes de su entrevista final. Llame a la secretaria de nuestra oficina al 809-734-8570, 809-679-5390. Dígale, mire, Catherine, escuche, Yulisa, quiero una charla con el licenciado, quiero una pre-entrevista porque quiero que me vaya muy bien. Especialmente aquellas personas que tienen gran diferencia de edad, especialmente aquellas personas que a la hora de casarse no tenían muchos años. Perdón, a la hora de someter la petición no tenían muchos años de casado. Personas que sometieron los papeles de una vez después del divorcio. Esas personas que tienen varios divorcios, es bueno una pre-entrevista. En definitiva, a todos, es muy importante una pre-entrevista antes de la cita consular. Pero a mí me está pidiendo mi papá, ¿debo hacer una pre-entrevista? Prácticamente no, porque ahí son cuatro o cinco preguntitas que le van a hacer a usted. Por ejemplo, ¿cómo se fue su papá para Estados Unidos? ¿Qué tiempo tiene allá? ¿Qué trabaja él? ¿Quién es su fiador? ¿Cómo es su relación con su padre? Pero cuando se trata de una petición de esposo, tanto de ciudadano como de residente, es muy importante una pre-entrevista y subir toda la documentación a la plataforma. Pero me está pidiendo mi papá qué documentos debo subir a la plataforma. Certificado de buena conducta y los taxes del 2021 del peticionario y del fiador. ¡Saludos buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!